Ciudad de México, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, marcharán mañana a las 10 horas, desde las escalinatas del Auditorio Nacional a las oficinas de Secretaría de Gobernación, SEGOV. Los manifestantes exigen que la SEGOV instale una mesa de negociación nacional, donde atienda sus demandas políticas, sindicales, laborales y jurídicas. Funcionarios de la SEGOV y dirigentes del Magisterio disidente no se reúnen desde septiembre del 2016, luego del enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal y Civiles en Nochistlán, o Aksaka, que dejó ocho activistas muertos. Tras los hechos violentos, el diálogo con el Gobierno Federal se suspendió y las quejas de cada sección sindical se turnaron a cada entidad. Foto Reforma Los líderes de la Coordinadora exigen al Ejecutivo Federal discutir las consecuencias de la reforma educativa como los despidos, cesados, descuentos y retención de salarios. Se tiene programado que en la protesta participarán representaciones de profesores de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, entidades donde la Coordinadora tiene mayor presencia, y habrá réplicas en los estados en las capitales de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. Los trabajadores de la educación también saldrán mañana a las calles. La sección 22 de Oaxaca se manifestará para exigirle al Gobierno local respuestas a su pliego petitorio de demandas que entregaron el pasado 1 de mayo. En Chiapas, las secciones 7 y 40 protestarán en Tuxtla Gutiérrez y la sección 18 en Morelia, Michoacán. En tanto, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero, CETEG, protestará en Chilpancingo, en esta nota, CNT Marcha CNT ESGOB Marcha Maestro CNT.